hola amigos bienvenido renato paiva advirtió que toluca iba a jugar con su mejor equipo cuando llegó a costa rica aunque nunca advirtió que si haría varios cambios y los diablos rojos volvieron a demostrar que están en un nivel importante a tal grado que no tuvieron problemas para superar por 2 a 1 a herediano con algunos ajustes en la alineación titular entre ellos el debut de juan escobar en la defensa los diablos consiguieron dos goles y aunque pudieron ser al menos otros dos tantos consiguieron sellar el triunfo clack a continuación así reaccionó la prensa tica tras perder ante toluca escuchemos siento que herediano sino sin la expulsión tal vez hubiera sido otra cosa le sale barato herediano porque toluca fue muy superior pero creo que el tema de una expulsión tan tan tempranera y ganada de la manera que se ganó pues creo que deja vivo herediano a mí me parece que no es tan mal resultado aunque toluca jugó con la mayoría de suplentes pero bueno eso no es culpa herediano y bueno al final de su hijo de saludar a toda la gente que nos ve bueno yo honestamente yo creo que está bastante difícil para el herediano como bien lo dice jose toluca con algunas variantes fue muy superior ahí el tercer gol que se le anonaron al cuadro de toluca y herediano saca ese gol de iber vega sobre el cierre que le da un poco de aire no un golazo un golazo le da un poco de aire pero yo luego demasiado difícil en méxico o sea para mí si el herediano o si por ejemplo ayer el estelí que por ejemplo le ganó la américa algo así tenía que hacer el herediano pero pero una gran afición copo a ver bueno si llegó al final a ver el problema con algún sector de los que nos siguen fanáticos algún sector de los heredianos no hay manera de que se les quede bien verá todo lo que nos diga todo es una burla para ellos entonces al final y si uno no habla de ellos que porque no hablamos de ellos entonces al final es un poco complicado pero creo que si llegó bastante gente al morero soto y la casi que la mitad del estadio no para hacer un estadio de y que no es el de ellos pero yo sí creo que el cuadro de toluca al no jugar con titulares da esa ventaja al igual que la américa pero es que eso no es problema del real estelí copo y eso no es problema herediano entonces yo creo que si toluca juega como juega como jugó hoy en el en alajuela herediano tendría posibilidades bien ordenadito atrás encerradito porque a diferencia de lo que estoy viendo en algunos lugares el gol de visita no cuenta para esta edición a lo que tengo entendido no sé si estoy equivocado yo sí eso no lo tengo totalmente claro y si como dice jose o sea igual es la américa la américa ayer no tiene algunos jugadores que unos ni viajaron y otros estaban en la banca por ejemplo su goleador henry martin pero no es culpa del real estelí que no que no estuvieran los titulares no es culpa hoy del herediano que toluca no tuviera algunos jugadores que vienen jugando regularmente más es el fútbol internacional por eso cada vez nos vemos peor porque nos falta rose y aguantar rose en este caso pero yo creo que herediano sale vivo si toluca juega con este mismo equipo insisto herediano bien encerradito podría tener como la que tuvo herediano tuvo un par una la metió sí jose yo al inicio una del palo después un cabezazo ahí que no pudieron hacerlo pero sí yo creo que la expulsión también obviamente afectó un poco al herediano más que fue al inicio y o sea yo sinceramente yo creo que tanto la américa ayer que cayó derrotado ante el este y una gran victoria de los hermanos nicaragüenses y también el toluca va a jugar con los titulares ya en méxico porque ya está en su país ya los jugadores no tienen que viajar entonces yo creo que especialmente la américa que viene con un resultado bajo y sabe que obviamente tiene que remontarlo y el toluca que es un gol pero yo creo que ya estando en méxico ya son los titulares no y toluca que se dio como a media máquina no sólo por los jugadores que trajo sino por el planteamiento muy poco en ataque o sea siempre controlaron el balón pero tampoco es que herediano hay que ser claro si herediano no es que pasó sacando agua del bote de hecho aaron cruz poco tuvo que intervenir no yo creo que herediano no juega mal pero insisto se condiciona con la expulsión de jon jairo y a eso cambia el partido porque hasta ese momento creo que eran 10 minutos crack herediano fue víctima de sus propios errores pues al intentar empezar el juego con intensidad jon jairo ruiz se fue expulsado y facilitó el camino de los rojos a eso se sumaron sus fallas en la marca de ambos goles y sólo el mediocampista de ibervega pudo hacer más decoroso el marcador al conseguir el 2 a 1 final los diablos rojos consiguieron dar la primera estocada en la eliminatoria y ahora intentarán cerrar el pase a los octavos de final en el estadio nemesio 10 el 15 de febrero un lugar donde luce complicado que herediano puede remontar en especial al demostrar sus carencias futbolísticas en casa en costa rica bueno crean hasta aquí el vídeo no te olvides suscribirte y activar la campanita hasta la próxima no te olvides de suscribirte y activar la campanita hasta la próxima